Este libro pretende ser verdaderamente un homenaje y un acto de justicia. En primer lugar a nuestro fundador, al duque de San Pedro de Galatino, ese gran visionario de principios del siglo pasado que creyó que el turismo iba a ser una industria del futuro y que la Alhambra y Sierra Nevada iban a ser sus grandes motores, no se equivocó en absoluto, como se puede demostrar hoy día siendo la Alhambra lo que es, y creó este hotel como gran embajada para ese turismo cultural de lujo y romántico de aquellos años. También a la familia propietaria. Los propietarios de este hotel son los mismos desde hace 108 años, en la quinta generación. Han mantenido la ilusión y han mantenido este hotel vivo durante estos 108 años de historia. En tercer lugar a esas cinco generaciones de granadinos que han participado, que han trabajado en este hotel y que lo han llevado a la excelencia turística y al prestigio nacional e internacional que tiene hoy día. Y por supuesto a todos los clientes y amigos de este hotel que se cuentan por millones. Yo calculé que en este hotel han dormido más de 5 millones de personas. A todo ello va también dedicado este libro, este concepto de libro que nosotros hoy tenemos la suerte de presentar.